México Noticias es presentado por Surcar. A través de un comunicado de prensa, la plantilla de los Tiburones Rojos de Veracruz anunciaron que Ignacio Rodríguez es su nuevo entrenador, quien sustituye a David Patiño. La directiva de Tiburones llegó a un acuerdo con el director técnico para que sea él quien se haga cargo del equipo, lo que resta del actual torneo de apertura 2012 de Ascenso MX. Entre la trayectoria de Rodríguez se encuentran los equipos Correcaminos, Necaxa, Salamanca e Irapuato. En otra información, la tabla de posiciones hasta el momento del torneo Ascenso MX, el primer lugar lo ocupa Dorado, seguido por Lobos Boab y Necaxa, mientras que en el cuarto y quinto lugar se encuentran estudiantes Tecos y Nesa. Les recordamos que México TV transmite los partidos de Ascenso MX. Continúe con nuestra programación. México Noticias fue presentado por Surcar. Gracias por ver el video.